Vivo en cómo soy, y ay, 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 ay ¡Buenos igangos en esta vez! ¡Y pensé! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡No hay nadie que dice tu mundo, que no se pare! ¡Buenos igangos en esta vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Buenos igangos en esta vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No hay nadie en este mundo, que me separe de ti ¡De ti! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Y ahora os he creado por el tiempo, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La ventana es el mundo, ¡Y hacia el camino para adentro! ¡Todo aquí, como si lo tienen el grande, ¡Selena a mi estás haciendo enamorarte! Contigo me voy en el bar y vacilando por la calle Contigo no pienso en línea y en los detalles Contigo no pienso en línea y en los detalles Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy en el bar y vacilando por la calle Contigo no pienso en línea y en los detalles Contigo no pienso en línea y en los detalles No hay nadie en este mundo que me separe de ti No hay nadie en este mundo que me separe de ti No hay nadie en este mundo que me separe de ti No, 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 no B Enfinare en el mundo en su parte ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡Blenburg!!! Que respiro Muchas gracias por el reino Gracias por estas palmas Muchas gracias. 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 Muchas gracias.